Hola a todos y todos, sed bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal Hoy os traigo otro álbum de bebé que he hecho con los papeles de Daika de la última colección La que sacaron en el 2018 Este es para Emilia Como veis la portada es el bebé en el caballito La he hecho así muy sencilla con líneas muy elegantes para Emilia A mi gusto Tiene aquí unos detallitos en relieve El nombre con la cameo Tela de encuadernar Y bueno pues el lomo con unos colgajillos Que en esta ocasión pues le he puesto un osito Y una cigüeña A ver si podéis verlo El cierre es de lazo Y por detrás pues este papel de rayas que me gusta poner ya os lo he dicho en muchos vídeos Papeles sencillitos para la trasera Y ahora vais a ver como es por dentro Combinado de manera diferente los papeles De tal manera que aquí he hecho un bolsillo doble Con la intención pues de guardar cosas Y de aquí salen las etiquetitas de cuando nació etcétera etcétera Les he puesto una perlita Ya lo veis Y se guardan aquí Y es para que su mami Lo rellene Aquí tenemos para sus primeras fotos Aquí tenemos una chisma de estas doble Que se cierra con un imán Y nos caben pues hasta tres fotografías Aquí tenemos los vestiditos colgados Espacio para foto Para dos fotografías de 7,5 x 10 Un bolsillo para guardar recuerdos Le he puesto un roquel Mirad que chulo queda Recuerdos inolvidables No sé si lo llegáis a apreciar bien Este es mi entopía Y nada Pues del bolsillo Dos tarjetitas Que pueden servir para poner fotos Y para escribir La parte central Lleva otra solopita así para tres fotos Y aquí lleva esto Que lo soltamos la lazada Y tenemos mirad Me encanta la hora del baño Para colocar una foto Para colocar otra foto En familia Y para colocar otra foto aquí Y esto es un zig zag De estos veis Que se despliega así Y lo atamos Con un cordelito Seguimos Nos había dicho Que las hojas Son bolsillos Y aquí se colocan Las fotos mes a mes Que llevan Estas etiquetitas Que vienen en la colección De papel de Daika ¿Veis? Es papel desturizado Ya lo estáis apreciando Espero que sí Y pues son todas así Aquí podemos guardar más cosas Si nos interesa ¿Veis? Porque es un bolsillo grande Aquí tenemos Esta página Con esta banderolilla Y dos tarjetones Para colocar fotografía Tanto por delante Como por detrás O si preferimos Podemos dejar La parte trasera Para escribir Y aquí también Otra foto Nos cabe Aquí con este Lacito Lo abrimos Y tenemos Las puertecitas Que lo he dejado Así diáfano Porque podemos colocar Por ejemplo Dos fotos aquí O una en cada lado O cuatro más pequeñas Una aquí grande Ya como quieras Y se cierra Con una lazadita Aquí Esto está un poco gordo Aquí tenemos Dos sobrecitos Pues para guardar La pulserita de nacimiento Un mechoncito de pelo Alguna cosita pequeña Y nada Al abrirlo Pues mucho espacio Pues para fotografía Para aquí Para aquí Se abre con este sistema Mirad que bonito Ha quedado Veis el detalle Con un osito Esta La he dejado así Lisita Aunque podéis Por ejemplo Meter fotos aquí Sujetarlo así Y de esta manera Pues Veis así Os doy zoom De estas esquinas Y no haría falta Pegar la foto Porque La metemos por aquí Y ya se nos sujeta Bien Pues seguimos Y ya tenemos La última página Que veréis Lleva Esta sola pita Para poner más fotos Que la enganchamos De aquí Y luego abrimos Esta Que tiene un cierre de imán Y para poner más fotos Pues del cumpleaños De paseo Lo que queráis Y luego aquí Le he hecho Para el bautizo Mi bautizo Esto se abre así Y tienes Para foto Para foto Y para foto Y luego Al abrirla grande Su nombre Emilia Y pues nada Puedes escribir Y poner más fotos Tanto aquí Como aquí ¿Has visto? Me parece que ha quedado Super cookie Y esto es Este es El Álbum Para el primer año De Emilia Que nada Fijaros Aquí una lazada Que ahora me ha quedado Un poco chuchurría Pero hay que hacerla Con más gracia Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Y hasta aquí Pues el vídeo de hoy Espero que os sirva De inspiración Que os haya gustado Mucho Y nada Os invito a quedaros En mi canal Y a suscribiros Si queréis seguir Viendo álbumes De bebé Y otras cositas Que voy subiendo Y que ya he subido Si no me conocéis Yo os invito A daros una vueltecita Por todos los vídeos Que tengo en el canal Y también quiero que sepáis Que me podéis seguir En Instagram Como Arroba Cosucas Guión bajo Cucas En Facebook Me podéis buscar Como Patricia Cosucas Cucas Y Nada más Yo me despido Os quiero Besucos Cucos Para todas Y todos